El libro del profeta Isaías Escuchen al Señor, líderes de Sodoma Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lávense y queden limpios Quiten sus pecados de mi vista Abandonen sus caminos malvados Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos Defiendan la causa de los huérfanos Y luchen por los derechos de las viudas Vengan ahora Vamos a resolver este asunto Aunque sus pecados sean como la escarlata Yo los haré tan blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí Yo los haré tan blancos como la lana Si tan solo me obedecen Tendrán comida en abundancia Pero si se apartan y se niegan a escuchar La espada de sus enemigos los devorará Yo, el Señor, he hablado Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos Y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Y a sus discípulos Los escribas y fariseos Se han sentado En la cátedra de Moisés Así que obedecedlos Y haced lo que os digan Pero no imitéis su conducta Porque no practican lo que dicen Atan cargas pesadas Y las echan a espaldas de la gente Pero ellos no quieren mover un solo dedo Para moverlas Todas sus obras Las hacen para ser vistos Hacen las filacterias anchas Y las orlas de sus mantos largas Quieren el primer puesto en banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Les gusta que se les alude en las plazas Y que la gente los llame Rabí Vosotros no os hagáis llamar Rabí Porque uno solo es vuestro maestro Y sois todos hermanos No llaméis a nadie en la tierra Padre Porque tenéis un Padre Y está en los cielos Ni os dejéis llamar caudillos Porque su caudillo es uno El Cristo El mayor entre vosotros Tiene que ser su ministro Porque aquel que se ensalce Será humillado Y aquel que se humillare Será ensalzado Y aquel que se ensalce